Esta noche en La Sopa, les daremos lo que necesitan para comenzar una semana feliz. A ver, Gael. Y un clip de la semana que ni en cien años veían venir. No se asusten, no es pie grande, es Eduardo Videgaray. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a La Sopa. Hoy queremos empezar el programa hablando de lujo, de glamour. Por eso hablaremos de los premios TV y novelas. Un verdadero oxímono. En estos premios, además del sacrificio de 100 vírgenes para los productores, se dio cita lo más selecto de la televisión. El Flaco Ibañez y María Nación. Buenas noches. Para que un actor interprete adecuadamente cualquier personaje, deberá conocer a la perfección su psicología. Eso le brinda un mejor desenvolvimiento escénico, una mayor seguridad actoral y una histrónica más precisa. El Flaco Ibañez es todo un experto en la materia de... No, no le entendí nada, pero... Pero vas bien. Sí, sí, sí. Vas muy bien, sin duda. A ver, ¿qué eres un experto? La niña buena. Re buena. Está la terna. No, este... Una estupenda villana de las novenas. Es que no vemos bien. ¿Cómo? ¿No ven bien? Qué envidia. Nosotros queremos arrancarnos los ojos. Esta gran gala fue conducida por Adrián Uribe. Quien luego de estacionar los coches de los famosos que llegaron, se aventó un par de chistes. La última que me fue... ¡Perroni! Maite, guau. Yo de veras soy tu ídolo, tú eres mi fan. En serio, Maite. Sí, o sea, Maite Perroni, tú eres la gata, ¿verdad? Así es. Ah, entonces, tráeme un refresco, por favor. Adrián Uribe, nuestra Ellen DeGeneres. Eduardo, últimamente te veo hasta en la sopa. No entendí, Martín Barba. Pero no entendí, ¿verdad? Pues, es que te veo hasta en la sopa, es un dicho muy común. Y, pues, ¿tú cómo uses la sopa? Fíjate que oigo lo que dices, pero sigo sin entender la relación. Mira, te doy 100 baros y te ríes. ¿200? Trato 8. Buenísimo. Nadie me lo había dicho nunca, güey. Gracias. Ritmozón Latino no solo es como se le conoce hoy en día al trasero de Jennifer López. También es el canal que le hizo entender a Cristian Castro, que nunca se convertirá en la Miley Cyrus mexicana. Para eso, lo regresaron a su versión clásica el día del aniversario de Ritmozón. Miren. Lágrimas. Cuando tú dormías. Lágrimas. Lágrimas. Me ahogan mi corazón. Lágrimas del alma. Lágrimas. Mi mudo lenguaje del amor. Lloran la rosa Que no puedo estar sin ti Y lloran celosa Pues sí, se nota que ya ni a Cristian Castro le gustan sus canciones Por eso pone a cantar a los demás Yo no entiendo, ¿este era el aniversario de Ritmozón Latino O es un concierto a beneficencia de sordos? En lo personal yo prefiero a la Cristian vestida Que muestra sus nalgotas de señora y el sallote Así que mejor vamos a la sección en la que travestirse no es un problema La Rosa de Guadalupe Además de ser como todas las lupitas le llaman a su tesorito Es el programa que nos demuestra Cómo se puede sacar provecho a todo Hasta que un camión haya chocado en la avenida Juárez Así como que... ¿Te estás despertando? ¿En dónde estoy? En el hospital, mi vida ¡Ay! ¡Qué emoción que ya despertaste! ¿Quién eres tú y... ¿Qué haces aquí conmigo? Soy tu novia, mi amor Teresa Tu novia Y no sabes el gusto que me da verte despierto Yo... No tengo novia ¡Ese compita es el amo! Acabamos de presenciar la mejor forma de acabar una relación A ver, Martín Desnúdate ¡Ey! ¡Josera! ¿Por qué le estás pidiendo eso al invitado? Pues en eso quedamos Para que viniera el programa Ahora que cumpla ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estamos? Quiero a... Mi mami Ven, yo te voy a dar tu mami, ven Pobre muchacho Pero al parecer No solo la falsa niña Fresa Fue víctima de los engaños de José Digo, de los engaños Del atropellado este En la Rosa de Guadalupe Otra víctima Fue esta pobre niña Gangosa ¿Por qué no me reconoció? ¿O se hizo el que no me reconoció? ¿Por qué ella no me quiere? ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué anda con Teresa? ¿O de ella si se acuerda y de mí no? ¿Al dueña no me ama? A mí me suena como Chabelo Inhalando Helio ¿Cómo la va a reconocer así el squinker? El problema de salir con una niña Gangosa como esta Es que Luego hay confusiones Yo una vez fui con una al sushi Pidió una orden de damame Y pues yo entendí otra cosa Es que se llamaba Eda Entonces Es hora de ir a ese lugar En el que Lagrimita encabeza las encuestas A la vanguardia es un programa Tal a la vanguardia Que nos trae reportajes como ¿Debo cambiar mi Walkman por un iPod? O ¿Cómo funciona un elevador? En esta ocasión Para su sección internacional Turisteando Tomaron una troca de 45 minutos Y fueron a Bustamante, Nuevo León Calientitas Buébalo No, pues yo Es que yo quiero que usted me dé Porque para decir que me lo dio El de la familia Caso ¿De dónde? Si trae cajeta Se hace cosas bien sabrosas Habrá que preguntarle a Ceci ¿Qué es más sabroso? ¿Si las empaladas O el señor Caso? Saludos, tío Calientita Con relleno Y en la boca No sé por qué No tiene nada que ver Pero me acordé Cañón de la mamá de Lucerito Socialitea Además De reseñar Los mejores arreglos florales De las mejores bodas De todo Veracruz Es la Fabulosa sección De sociales De Telegolfo del Visa Que demuestra Que las verdaderas Damas de sociedad Son las quinceañeras De Tampico Y no tú Sofía Castro Para eso necesitan Un conductor con clase No como yo Sino como Cristian Maya ¿Era lo? ¿Era? Habla, habla, habla Mover las nalgas Y de perrito Lo único que hace falta En Veracruz Para entrar a la alta sociedad Y si no me quieren Pregúntenle a Yuri O a Ana de la Reguera O a... A las carreras No solo es la historia De mi primera vez También de la última A las carreras Es el reality De... De... De multimedios En donde Un grupo de automovilistas Hacen pruebas En las calles de Monterrey Así es como... Como The Amazing Race Pero sin un peso Y sin pasaporte Y en esta ocasión Pues vamos a conocer A uno de los pilotos Me da hambre Y pido mi desayuno Que estén los huevos Bien cocidos Porque hoy no los quieras uno Porque me encantan los huevos Todas las mañanas Me gusta estar siempre Bien atendido Y ya en el desayuno Pido que me saquen la leche Me la sirven Y me la tomo toda Martín, perdón Pero la leche por la mañana Es algo... ¿Qué sacas? Güey, no seas naco Estoy hablando en serio Esto es sí, güey No sabadazo Perdón, perdón, Eduardo Es que ya ando a la defensiva Bueno Yo la leche calientita Y pon un poco de chocolate ¡Saco! En las carreras También se dio un tiempo Para explicarnos Su puntuación Entre más turbo Más gana Débora ¿La entendió? Me parece perfecta ¿Usted qué prefiere? ¿La quiere parada? No, yo creo que... ¿O quiere turbo? Turbo Turbo ¿Jans? También me voy por turbo Se va Que entre más turbo Más ganan Mientras más turbo Esa es la forma de... No, no, no Mientras tú más turbo No, no, no ¿Cómo era? ¿Cómo era? No sé, mejor vamos a una pausa Y volvemos con más turbadores Aquí en la sopa En breve Solo se vive una voz También te dirección de la sopa